¡Muy buenas a todos, chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Cojolol y estoy aquí con LurizaMetal en... en Build Wars y... y vale, tenemos que hacer un fósil. Y yo ya he perdido tiempo con la presentación. ¿Fósil? ¿Un fósil? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo vamos a ferir un puto fósil? ¡Ay! Que no sé cómo va esto. Ahí mismo. Vale, un fósil. Es que, tío, tócate la polla lo que nos ponen a hacer, ¿eh? Esto es complicado. Se me ha ocurrido algo, pero... Yo creo que lo había liado muchísimo. Pero bueno, podemos intentarlo, chicos. Podemos intentarlo. A ver... Es que lo que quiero hacer es demasiado complicado. ¡Uy, mierda! A ver, ¿Qué diría? Vamos, tengo que hacerlo más alto, tío. Cuatro minutos. Si es que se me va a ir de las manos. ¡Uy, es... Es cortito este partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo he estado aquí haciendo una historia gigantesca. Bueno, yo ahora borraré. ¡Ay, madre mía! Que se me van los cubos. Que se me van todos. ¡Ay, ay, ay! Vamos, 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 vamos. ¿Qué tío? El que puso ahí... Igual es que me paso... Me paso de tamaño, ¿eh? Y no... No me da tiempo. ¿Cómo que te paso de tamaño? ¿Qué estás dejando tus papas o qué? Claro, esa era mi intención, pero creo que... Que no hay tiempo para eso. Vamos, vamos, vamos. Bueno, a mí sí que es verdad que se me ha ido de las manos, chaval. ¿Qué has hecho? Es que lo tengo descentrado. ¿Qué has hecho, bro? Si es que como no estoy acostumbrado a jugar esto, pues se me va de las manos. Madre mía, madre mía, un fósil. Pero podrían haber puesto algo, una pelotica. ¿Con una pelotica? Lo pones tú fácil también. Pelota en el Minecraft. Puedes construir una casa. Eso lo hago bien. Vamos a ver. Vamos a ver, que estoy aquí haciendo el gilipuertas. Me faltan cuadros para hacer. Es que tengo la idea en la cabeza, pero no lo puedo transmitir al Minecraft. Necesito mucho más grande para hacerlo. Ay, madre mía. Me lío, chicos, me lío. A mí se me ha ido ya de las manos. ¿Qué has hecho? Estoy intentando hacer el fósil de un gato, pero... ¿El fósil de un gato? Pero se me ha ido de las manos completamente. Vamos a ver, ¿cómo le pinto ya esta una cara ahora? Ya está. Ya tiene gana. Madre mía, no me va a dar tiempo. Necesito mi visión espacial ahora. Vamos, no me falles. Al fin ha hecho de que tomen un fósil aquí. A ver si mi idea surge efecto. Igual la lío, pero... ¿Cómo va a ser surge efecto? ¿Será surte efecto? Surte efecto. Chicos, creo que me he columpiado, pero os lo dedico. Cojo, cuando lo veas te va a pegar una púa. Tú sí que te vas a pegar una púa cuando veas el mío. Esto no se me da bien, tío. A ver, a mí... No, a mí me tiene un juego que es superior a nuestras posibilidades. Ese ha sido nuestro fallo. A mí nunca se me ha dado bien pintar, tío. Vale, ahora esto lo voy a recortar. ¿Tú qué estás haciendo? Yo te he dado ya mi idea. Yo un fósil, tal cual. ¿Pero un fósil de qué? ¿De dinosaurio? En 2D, pegado ahí en el suelo. Yo es que lo he intentado hacer en 3D y por eso se me ha ido la mano. Pero yo he hecho el típico fósil que es como un caracol, un redondo así. Bueno, y encima no hago esto ni parejo, tío. Se me va de la mano completamente. Vamos, 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 vamos. Uy, 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 que se me va el tiempo. Yo me tiro más tiempo haciendo relleno que haciendo fósil. Sí, se me ha pasado igual. Y luego me sobra relleno por estas partes. Estoy intentando quitarlo, pero... Uy, qué poco tiempo da. Que da un poco tiempo y nos hemos metido en modo hard mode, tío. Nos hemos metido con los expertos. Van a dibujar cada fósil que va a flipar. Uy, tampoco se puede mejorar mucho más, ¿eh? Yo qué sé. Uy, uy, uy. Tenemos que practicar más, porque se nos va de la mano. Yo he puesto un Q en el suelo porque me he cargado el suelo. Ah, esto es aquí. Uf, yo no sé si les va a gustar mi fósil, chicos, pero... Bueno. Vaya obra, maestro. Este es mío, este es mío. Ha flipado, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es un fósil, tío, en el suelo. A ver, en mi cabeza es un fósil, ¿vale? Mira, te había dado un VAT y dame la gracia, tío. ¿Un VAT? Te voy a dar un VAT y dame la gracia. ¿Esto qué es? Está hecho aquí un laberinto, hombre. Terrible. Terrible, este tío es completamente terrible, ¿eh? En el mío lo han preguntado porque estaba claro. Así yo llegué y han dicho un fósil, perfecto. ¿Pero esto? ¿Esto ha hecho? ¿Ha hecho esto? Ah, bueno. Sí, en realidad es como los... Ah, es un hueso. Es una costilla, ¿no? Ok, ok, vale. Me voy a dar ok, venga, porque... Parece el fósil de una araña, pero spider, ¿eh? ¿Esto ha hecho aquí un pollón o qué ha hecho esto aquí? Esto, lo siento, hermano, pero te voy a dar terrible. Sí, terrible porque no lo entiendo. Era complicado, ¿eh? Tú fíjate, la gente también lo ha pasado mal. A ver, cojo. El mío. Es difícil de interpretar. Te voy a dar ok. Te voy a dar ok. Si supieras... Si sabes que es un gato, pues sí, es difícil de interpretar, pero si dices que es un fósil... Te voy a dar ok. Ha hecho este. Ha hecho aquí Cristo y... Este no. Este es terrible, es terrible porque se le ha ido a la mano. Ha puesto carteles. Ha puesto perfecto. ¡Wow! ¿Sí? Dice no. Este me parece a mí que va a haber ganado. ¿Este qué hace? Ha dibujado un hueso. Este es la araña. ¿Y este pegote? ¿Esto qué es? Esto supongo que será una tumba. Va. ¡Oh! ¡Que no me da tiempo a botar! Ah, mira. Este... Este va a haber ganado. Hostia. Este le voy a dar... Le voy a dar epic, tío. Este me ha encantado a mí. Este ha sido bueno. Este... Mira, chicos. Este ha sido increíble. Este ha ganado. Y encima le pone ahí rayos láser flotadores. Sí, ha sido brutal. Mira, por lo menos... Empate, empate. Ha sido empate. Ha sido empate. O sea, tú dibujas en el suelo. ¡Pavo! Un patrón de él y empata. Yo este juego no lo entiendo, chicos. No lo entiendo. No lo entiendo. Está brutal. Mira, siento como si me hubieran engañado. Ya, ya, diréis en los comentarios qué os parece esto. Y, por cierto, lo vamos a dejar ya aquí, ¿no, Luis? Yo creo que ha estado bien. Ya estoy reventado de tanto construir y de hacer mezcla y todo para ponerlo culo. Estoy machacado, tío. Me he partido la espalda cortando madera. Pues nada, chicos. Este vídeo lo vais a tener tanto en CojoTV, que los podréis ver aquí, y lo vais a tener también en el canal de Luis, que es de Azmetal Gaming, que os lo pondréis en la descripción. Y nada, un placer estar aquí contigo de nuevo, Luis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.